Hola y bienvenidos a la presentación del artículo destacado del mes de E-Cubo Transactions on Computers. Soy el editor asociado Tomás Fernández Pena y actualmente trabajo en el Centro de Investigación en Tecnologías de la Información de la Universidad de Santiago de Compostela, en España. El artículo seleccionado del mes de julio de 2016 se titula Funciones Hash XOR configurables para accesos a la memoria local compartida en GPUs y sus autores son Herr Jan von den Brack, Juan Gómez Luna, José María González Linares, Jan Corporal y Nicolás Guil. En las GPUs actuales, la jerarquía de memoria incluye una memoria local compartida que es utilizada por todos los hilos pertenecientes al mismo kernel que se ejecuta en dichos dispositivos. Esa memoria compartida es manejada de forma explícita por el programador mediante el uso de instrucciones específicas de carga y almacenamiento. Los kernels, en general, hacen un uso bastante exhaustivo de la misma, ya que es un elemento de acceso rápido que nos permite explorar la localidad existente en los programas. Cada procesador que hay en la GPU, denominado SM o Stream Multiprocessor, lanza un conjunto de hilos que ejecutan de forma sincronizada cada instrucción del programa. Ese conjunto de hilos tiene un tamaño variable en función del fabricante de la GPU, pero en la actualidad, se pueden encontrar GPUs con grupos de 32 o 64 hilos, trabajando según el paradigma SIMD. Para evitar bloqueos a la hora de acceder a la memoria compartida, ésta se encuentra dividida en un número de bancos de memoria que coincide con el número de hilos que se ejecutan de forma SIMD. Sin embargo, aun teniendo una gran cantidad de bancos, las instrucciones de acceso a memoria pueden experimentar importantes latencias si el patrón de acceso a memoria compartida provoca numerosos conflictos de bancos, es decir, si varios hilos intentan acceder al mismo banco de forma simultánea. En este trabajo se reducen de forma significativa esos conflictos utilizando funciones hash implementadas con operaciones EXOR para distribuir de forma equitativa los accedos a memoria entre los diferentes bancos. Esas funciones usan como entrada los bits de direccionamiento utilizados para acceder a la memoria compartida y generan un direccionamiento de salida que, en general, reduce de forma significativa el número de conflictos de banco. El artículo describe distintos tipos de funciones hash que se diferencian principalmente por la forma de seleccionar y combinar los bits de direccionamiento, bien sea mediante vectores de bits consecutivos o bits individuales y, además, el número de bits utilizados. La complejidad del proceso de selección de la mejor función hash se basa en probar combinaciones. Algunos tipos de función hash necesitan pocas combinaciones, lo que permite utilizar la fuerza bruta, pero otros, debido al gran número de combinaciones a probar, requieren del uso de heurísticas. En este artículo se propone una nueva heurística, denominada heurística de balanceo mínimo o MIH, que permite tener la mejor configuración de las funciones hash a nivel de bits. En este trabajo se propone también un framework que aplica las funciones hash propuestas para mejorar el rendimiento de la ejecución de los kernels en la GPU. Este framework extrae los patrones de acceso presentes en el kernel, calcula la función hash que reduce los conflictos de banco y reconfigura el hardware de direccionamiento. El artículo analiza, además, el coste en latencia, área y consumo de la circuitería para implementar los distintos tipos de funciones hash propuestas. Adicionalmente, se propone una función hash implementada en software, que no requeriría ningún cambio en el hardware. Un compilador podría incluir esa función en el kernel. Las funciones propuestas han sido exhaustivamente analizadas usando 22 kernels de los benchmarks NVIDIA QSDK, Rodinia y Parvoi. Los resultados muestran que las aproximaciones propuestas son capaces de eliminar el 97% de los conflictos de banco, alcanzando en media geométrica una aceleración de 24. Muchas gracias por su atención y su tiempo. Les recuerdo que este artículo puede descargarse gratuitamente durante un mes en la dirección que aparece en pantalla. Por favor, no se olviden de visitar las páginas web de la Computer Society y el sitio web de la revista Transactions on Computers. Para conocer las noticias más recientes, pueden visitar la página web del redactor jefe de la revista El Profesor Montusky en la dirección que se muestra en pantalla.